Quienes no pararán, ni pararán, son los oficiales de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, sin que nadie les ponga un alto, pues las quejas contra policías estatales continúan al día. Solo fueron algunos días, mientras no había placas, en que calmaron sus operativos, dejando de esta manera de andar presuntamente excepcionando a la gente. Semanas atrás, le presentábamos una nota en que un televidente y víctima de los estatales, nos hizo llegar donde agentes estatales le quitaron por lo menos 100 pesos, estas semanas atrás, mientras por otro lado, el pasado sábado por la noche, alrededor de las 10 y media de la noche, estatales a bordo de la unidad 019-20, les hicieron el alto a una camioneta que circulaba sin placas, lográndolo parar dentro de la gasolinera que se encuentra en Porfirio Díaz y Boulevard, siendo el propio conductor quien les mostró un permiso para circular sin placas, lo que no les agradó a los estatales, y muy posiblemente le pidieron la tradicional mordida, pero para despistarle, se metieron a un expendio de bimbo, donde el estatal presuntamente extorsionó al conductor de la camioneta, lográndose los agentes darse cuenta que estaban siendo grabados por cámaras de Canal 21, por lo que ya no hallaban que hacer, saliendo despistadamente del expendio de bimbo, dialogando con el conductor, de que habían sido grabados en la presunta movida. Gracias por ver el video.